¿Buscará el gobierno de Juan Carlos Varela aumentar su poder en el órgano judicial con la elección de un nuevo magistrado? La sociedad civil y opositores observan con cuidado quién será el elegido tras la destitución de Alejandro Moncada Luna. Esta semana podría conocerse el nombre del jurista que deberá culminar el periodo del magistrado destituido Alejandro Moncada Luna que culmina en el año 2019. El día lunes vamos a ver ese tema, el martes porque el lunes estoy en Guatemala. ¿No lo deciría usted nada más? No, va a ser un proceso. Siempre es el tema de consolidación del sistema, una persona que ayude a la consolidación del sistema judicial y cuya trayectoria de vida profesional sea totalmente íntegra. El presidente del país Juan Carlos Varela no aclaró cuál sería la metodología de escogencia del nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El lunes me está presentando el director de asuntos legales de la presidencia, he visto la presidencia del proceso como va a ser escogido él o la magistrada. La constitución política de Panamá señala en su artículo 204 cinco requisitos para ser magistrado de la máxima corporación de justicia. La sociedad civil lo que pide al poder ejecutivo es que la persona que se designe sea escogida en base a méritos y no por amistad o por intereses políticos. El presidente de la República cumpla con lo presupuestado en la campaña electoral donde nos manifestó que la escogencia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia iba a ser producto de un análisis y producto de la consulta de la ciudadanía. Siempre se ha venido cuestionando la escogencia de los magistrados del Pleno de la Corte porque no hay transparencia. Nosotros consideramos que debe haber un amplio debate. Según litigante Rogelio Saltarín es uno de los nombres que se menciona para ocupar la vacante que dejó Alejandro Moncada Luna en la Corte Suprema de Justicia. Saltarín fue abogado del actual presidente de la República. Linda Brand, Next Noticias.